Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si recordáis, iniciamos el martes pasado este ciclo de homenaje y de puesta un poco a punto de la obra, del legado y de la vida de Román Goubert. Y el otro día estuvimos haciendo un acercamiento que tenía que ver sobre todo con su dedicación al mundo del cine, al mundo del rescate de bastante documentación y de bastantes películas que habían permanecido a lo mejor en un limbo. Habíamos hablado de toda la influencia que habían tenido sus estudios acerca de la imagen y puesto que habíamos subrayado ese carácter pionero dentro del espacio del cine y de los estudios visuales, pues también queríamos dedicar una de las sesiones a ver qué relaciones había tenido algunas de sus ideas relacionadas precisamente con el mundo del arte y con estas fronteras que plantea la imagen. Una de las conclusiones que podíamos dejar del otro día, pues es precisamente que ese carácter pionero de sus estudios, ese carácter pionero también y de acercamiento internacional a un mundo en Estados Unidos, sobre todo en una época de bastante efervescencia cultural, también como vimos de esa mezcla de alta cultura y de baja cultura, si eso puede decirse, y vimos también que una de las partes más atractivas del estilo Romain-Gouvern, si se pudiera decir así, es precisamente esa dedicación a ese tipo de expresiones que habían quedado, ahora son más que usuales, más que notables y públicas, pero en aquellos tiempos el mezclar el lenguaje de los cómics con otro tipo de temáticas que a lo mejor tienen que ver con artes más elevadas, pues eso era todavía complicado. También vimos la importancia que habían tenido las propuestas de Romain a la hora de acercarnos a la historia del cine, pero también a la comprensión de lo que significa la imagen en el presente. Me gustaría, para comenzar, leerles el final de este libro, Patologías de la imagen, donde yo sé que a veces es difícil en estos tiempos que nos lean, pero no creo que sea una cosa demasiado negativa, perdónenme la largueza. Y este final de este libro, de este ensayo, dice lo siguiente. Las imágenes, al margen de sus eventuales valores estéticos, proponen una visión del mundo y, como ya hemos comprobado, hasta del mundo sobrenatural e invisible. Y tal visión puede ser compartida o rechazada, como los protestantes repudiaron gran parte de la imaginería católica o los burócratas hitlerianos y estalinistas rechazaron los experimentos de las vanguardias plásticas del siglo XX. Y de tal relativismo deriva, obviamente, su potencial conflictivo u ofensivo. Las imágenes, cuando no constituyen espejos, incluso deformantes de la sociedad que las ha creado, suelen constituir espejos elocuentes de sus imaginarios, de sus deseos y aspiraciones, de sus ensueños reprimidos o prohibidos. Y de ahí surgen los imaginarios heterodoxos, inconformistas, divergentes, clandestinos o subversivos que hemos evocado en el primer capítulo. Las imágenes han sido así instrumentos beligerantes para las creencias sobrenaturales de los individuos y de los pueblos, para las pasiones de la carne o bien armas militantes al servicio de muy variadas ideologías políticas. Han actuado como instrumentos causales, como formas de consuelo o de agresión y como armas eficaces al servicio del poder religioso y político a lo largo de la historia. Y esta instrumentación finalista ha conducido sus representaciones de modo inevitable a zonas de conflictividad ética, religiosa o política. Por eso, ciertas imágenes han sido contempladas por parte de sus antagonistas como heterodoxas, inmorales, nefandas, perversas o enfermizas, en combates que muchas veces no se limitaban solo al campo de batalla de los imaginarios. Y esta conflictividad nos ha autorizado a referirnos a las patologías de la imagen en el planteamiento de nuestra reflexión, en un campo de batalla que se inició en las tinieblas del paleolítico superior y que perdurará tanto como la propia cultura humana. Este fragmento resume muchas cosas de las cuales han tratado las obras tanto de Isaac y la Cuesta como de Antoni Muntadas. Román ha planteado aquí cómo la imagen se convierte en una visión del mundo, en una interpretación, algo que esto se puede interpretar ya desde el mundo de las cavernas, como dice. Pero es importante subrayar que las imágenes muchas veces también se convierten en esa instrumentalización, en esa publicidad, en ese modo de actuación que desde finales de los años 60 hasta llegar al día de hoy se han constituido también como una forma de conocimiento del mundo y de la realidad. Eso que Román muy bien sintetizó basándose en ese concepto de iconosfera para retratar un poco, para definir un poco qué significaba la imagen, no solamente en el mundo del presente, en el mundo contemporáneo, sino también alrededor de cómo eso influye en nuestra propia vida, en nuestro propio sistema, si quieren, doméstico. Esta imaginación, estas formas de ver el conocimiento del mundo ha sido aplicado al cine, pero también ha aplicado a la televisión, también ha aplicado al vídeo, también ha aplicado a los diferentes modos que tiene la imagen de expandirse, como también en la publicidad, han sido también objeto de crítica, han sido objeto de rechazo, han sido objeto de censura. Aquí conviene volver a señalar que su tesis doctoral trataba precisamente de la censura durante el régimen franquista. Quiero decir que el planteamiento de Román, cuando ha salido de sus estudios relacionados más con el cine y se han dirigido a considerar cuál es la presencia que tiene la imagen en el presente, también se incumbe a otras disciplinas, como pueden ser las disciplinas artísticas, porque precisamente esa incursión en una revolución tecnológica va a modificar no solamente nuestro concepto de las imágenes, sino también va a transformar nuestros propios sistemas de conocimiento. Esta relación que tenemos con la propia verdad va a dar lugar también desde el mundo del cine, se puede decir, a esas fricciones que aparecen entre lo que es la verdad y lo que es el fake, entre lo que son las noticias de la televisión verdaderas y lo que son lo que nos quieren hacer entender. Estamos hablando de la manipulación de los más medias, estamos hablando de los mecanismos de censura, estamos hablando de un montón o de una serie muy larga de cuestiones relacionadas con la imagen que saltan propiamente del espacio del arte, aunque se refieran a él, que saltan también propiamente del mundo del cine, pero también nos adentran un poco en una realidad diferente. Esa iconosfera que planteó Román al referirse a esta presencia de la imagen en nuestra realidad tiene que ver también un poco con estos temas que han tratado tanto Isaac y como Montadas, cuando el cine un poco salta hacia el arte contemporáneo y cuando el arte contemporáneo también utiliza las estrategias de la publicidad o las estrategias del cine, se puede decir, para realizar obras artísticas que hablen del presente. Anteno y Montadas es conocido por su labor como artista, también como profesor, ha recibido numerosos premios y también ha tenido la ocasión de coincidir de algún modo en los años en los cuales Román también estaba en Estados Unidos. Y su carrera también ha demostrado muchos intereses que están muy cercanos a algunos planteamientos que Román había estudiado. Eran temas de nuestro tiempo, eran temas que tenían que ver no solamente con cuestiones que atañen a la censura, como es el caso de su magnífica obra titulada The File Room, donde él hacía un archivo histórico que no sé si aún continúa abierto acerca de casos de censura en diferentes continentes, en diferentes fechas, en una especie de organigrama estructural de esta censura, pero además ha utilizado muchos términos que tienen que ver con los controles de seguridad, con cuestiones que atañen a la vigilancia, con ofrecer un poco una época de retratar o representar o contribuir a conocer un poco qué significa esta época de la imagen durante el capitalismo. Esas imágenes, esos elementos que han contribuido a hablar de la censura, pero también hablar de la historia, hablar también un poco de cómo se concibe la historia dependiendo un poco del cristal con que se mira, por así decir, ha hecho que su obra también abunde no solamente en aspectos que tienen que ver con la historia, con la política, con los sistemas de denominación capitalista, sino que también tienen que ver con una cuestión muy importante que es el auditorio. Es decir, saber a quién se dirige este arte, saber si el arte tiene un espacio dentro de lo público y de qué maneras. Yo creo que precisamente fuiste tú a través de una obra aquí en La Virreina quien consiguió abrir un poco las puertas de esta institución. Y bueno, voy a darte paso si quieres. Aguante. ¿Yo? ¿O Román quieres? Bueno, bueno, ¿qué hora de...? No, no, no. Vale, pues tomo la palabra. Bueno, yo me siento muy feliz hoy por estar en compañía de dos amigos que han sido maestros en armonizar la reflexión con la praxis o la autorreflexión del medio y la producción material de las imágenes. Yo, Antonio Montadas, que empezaré por él porque lo conocía antes. Antonio Montadas lo conocí en el año 71 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Había un Center for Visual Studies. Yo un día entré ahí y me encontré con este señor que ese año, el 71, sabía estar en Nueva York. Él venía de la imagen estática de la pintura y estaba investigando las formas nuevas asociadas al vídeo, ¿no? El vídeo que nació como medio de reproducción se convirtió a partir de los años 60, de finales de los 60, en un medio de reflexión. Lo hace San Junpei, que hay otros pioneros que usaron el vídeo no solo para reproducir, sino también para reflexionar sobre la imagen, sobre el mundo, ¿no? Y, por cierto, en esa época estaba también un español que era Juan Navarro Valdebeck, que era un arquitecto que corría por allí, por eso. Y, con Montadas, ha sido una obra muy plural. No solo ha hecho instalaciones o vídeoarte, ha hecho fotografía, ha hecho intervenciones de todo tipo, por lo tanto, se ha convertido en un artista global, que, de alguna forma, hace realidad aquel arquetipo que Vila Valas había llamado el teórico con manos, el teórico con manos. O sea, que no se limitaba a hacer, sino también a reflexionar a través de la praxis, ¿no? De hecho, en los años 70, en esa época en que nos conocimos, se empezaba hablar ya del media landscape, el media landscape, el paisaje audiovisual, ¿no? Y el media landscape implicaba que no solo había que estar atentos a lo que se recibía, sino también cómo la audiencia influía en la génesis de las imágenes o de los discursos audiovisuales que recibíamos, ¿no? Y desde entonces, la obra de Vallejo, por cierto, en uno de sus trabajos he intervenido yo, Between the Frames, por ejemplo, estoy presente ahí, ¿no? Y me ha hecho el honor de ponerme su película, su vídeo, ¿no? Pero él tiene una producción abundante, variopinta. O sea, por ejemplo, temas políticos muy tan contentes como las fronteras, ha sido objeto de estudio por parte de él en un discurso muy largo que se ha ido alargando, se ha ido extendiendo el tema de las fronteras. Lo tenemos cada día en la prensa. Se hagan en el Mediterráneo los emigrantes de Libia, ¿no? Eso tiene ese tema en México, como en Estados Unidos con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? De modo que ha sido una forma de expresión, de intervención ideológica en la sociedad y a la vez una forma de reflexión sobre el propio medio, ¿no? Y en ese aspecto, Montal, es un referente… Román, no te quiero interrumpir, pero hemos venido aquí a hablar de ti. Bueno, pues me callo. Entonces, ¿eh? Me callo. No, ya, seguro que… Lo último que… No, porque… Últimas noticias, la ruta de la seda, la ruta de la seda. Última noticia de Asia. Asia, ha descubierto Asia. Tuvimos en común otra experiencia que no ha dicho. Tú enseñas en Venecia, yo estuve enseñando también en Venecia. O sea, que me están enseñando en lugares paralelos. Estuve durante el tiempo enseñando a estudiantes americanos y alemanes y italianos en Venecia. Tú sigues también en Venecia, ¿no? Bueno, por tanto, Antonio Montalas es un ejemplo perfecto de ese teórico con manos de que el que pasa de la etapa de la imagen ostentiva a la imagen autoreflexiva, es que se quería decir. Y de ahí bien por Isaac. Isaac, además, ha tenido la casualidad de hecho que fuese alumno mío en la Universidad Autónoma. Él estudió Historia de Cine conmigo. Luego estudió Cine documental en la Puebla Fabra, en el máster. Y ya debutó con Clavan contra Clavan, Clavan versus Clavan, 2002, si no me acuerdo mal. Y que ya fue una revelación, porque efectivamente era ese famoso falso documental, que es una etiqueta genérica que abarca muchas cosas distintas que no son solo falso documental. Y ha llegado a su carrera hasta Entre los Aguas, que es una espléndida reflexión también en torno a la realidad, a la ficción, Roda en la vida de Cádiz, que es una película espléndida, que te felicito por ella. De modo que yo me voy a callar porque quieren hablar de mí, no lo prohibiré que le hablen de mí. Decir que son dos amigos que admiro y me alegra mucho si en algún caso he aportado alguna idea o alguna sugerencia a su carrera, pues son carreras admirables a los dos. Admirables, admirables, mirar, admirables. Con eso me callo. Gracias. Bueno, yo creo que José Luis ha puesto una serie de mesas redondas para celebrar a Román y la mayoría son gente que conoce a Román desde el punto de vista académico, desde el punto de vista especialista de la imagen, etc. Yo voy a tomar una dimensión, primero como amigo. Yo creo que hablar objetivamente de un amigo es difícil, aunque en este caso su relevancia pública, acordada, creo que todos estamos de acuerdo en su relevancia, creo que da pie a la subjetividad y lo anecdótico de lo que también Román es un maestro. Una situación como esta, aparte de homenajear a Román, creo que es importante poder oírle. Por eso creo, y por eso te interrumpí antes, que creo que lo que a mí me gustaría es hacerte algunas preguntas. Algunas preguntas que posiblemente sean diferentes a las que harán otra gente. Antes quería señalar dos cosas, para no olvidarme. Creo que Román es un ejemplo de relevancia intelectual, interdisciplinar y con una perspectiva internacional que, como otros, yo diría gente como Ignacio Sola Morales, Eugenio Trías, han hecho de puente local y lo exterior. Y no sé si suficientemente reconocidos aquí. Un puente que también une generaciones y ahí el aspecto docente es importantísimo. Yo no sabía que Isaac, que había estado en las clases de Román. Lo segundo es la visión del futuro de Román en relación a la imagen y su desarrollo. Cuando otros han tenido lecturas conservadoras en la manera de entender los medios de comunicación y el uso de la tecnología de forma creativa, él ha dejado siempre una puerta abierta tratando de entender y clarificar lo que venía. Su libro sobre la econosfera es un ejemplo. Cuando otros, sobre todo en el contexto español e incluso internacional, cuestionaban ciertas prácticas, por ejemplo, Jonas Meccas sobre el vídeo, él desde la perspectiva del cine, y otros como Michael Snow o Godard estaban a favor, siempre se posicionaba en la situación de apertura. Fue un momento que, en los años 70, que artistas empezamos a utilizar el vídeo, muchas veces para sustituir el cine, que era más caro, y porque la imagen y el sonido iban juntas, o sea, era una cuestión pragmática, pero se estableció una discusión entre cine y vídeo que la gente del cine inmediatamente descalificaba a ciertas prácticas. Lo digo ahora porque ya hay 30 años por en medio y que podemos hablar con distancia de eso. Bueno, Román siempre vio un sentido de futuro a todo el uso de tecnologías, lo sigue viendo, y por eso yo creo que estas dos cosas, la idea de puente y la idea de puerta abierta me parecen dos metáforas que tienen que ver con su hacer. Entonces, ya iría a las preguntas, pero prefiero que quizás, Isaki, si tú dices cosas y nos vamos alternando, si te parece bien. Me parece muy bien. Me contaban que soy el único de los ponentes que ha sido alumno de Roma, entonces voy a centrarme en ese punto de vista que, por lo visto, nadie más va a dar, que es la del alumno estudiante que al principio le veía como una figura mítica que formaba parte de todas las bibliografías. Es decir, que cuando te pasaban la bibliografía y tenías que estudiar la censura, te decían, sí, hay un libro excelente de Roma Gobern. Historia del cine, hay un libro excelente de Roma Gobern. Si hay que hablar del lenguaje del cómic, te remitían a Roma Gobern y así con todos los temas desde la semiótica hasta la realidad virtual. Entonces, claro, creo recordar que en aquellos años, al principio, cuando empezamos a estudiar en audiovisuales, éramos con estudios de India, en una cara que no había que salir. Como performance estaba bien, ¿no? Como crear más atención a partir del silencio. Pues, como os decía, creo recordar que cuando empezamos a estudiar en la autónoma, éramos conejios de indias de una carrera que no se sabía muy bien qué era. Solo recuerdo que en los folletos nos decían que la tasa de desempleo sería mínima, cosa que se aventuraron a decir porque nadie lo sabía. Entonces, creo recordar que al principio Roma todavía no estaba allí, lo cual contribuía a aumentar su ahora. Al principio, dijéramos que hay tres momentos del conocimiento de Roma. La primera es cuando solo conocemos a través de dos libros. Cuando es una ausencia, que solo conocemos por sus palabras escritas y leemos estos libros como la historia del cine. Recuerdo, por ejemplo, en los años 90, es cuando escribió toda esta serie de libros que hablan, creo que está la mirada opulenta, la imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Todos estos libros lo que están haciendo es mezclar tecnología a punta con cosas muy antiguas. Un título muy paradigmático de eso es el que se llama Del bisonte a la realidad virtual. Entonces, me doy cuenta ahora, no es una cosa que no había pensado, cómo este tipo de pensamiento interdisciplinar, como decían ellos, pluriformal, que pasa por todo tipo de formas mezcladas, son cosas que de algún modo Roma y otros profesores que nos llegaron, que de algún modo habían sido alumnos suyos, nos inculcan de forma no programática, sino de forma casi inconsciente. Es decir, para nosotros eso era lo normal. Cuando llegas a una facultad y te cuentan ese tipo de cosas, te parece que ese pensamiento interdisciplinar debe ser normal en todas partes, porque es lo único que conoces. Es como cuando eres niño, que si tu padre es terrorista, es normal. Sea como sea tu infancia, eso es la vida. Entonces, me doy cuenta que todo ese tipo de cosas, jugar a distintas formas, esa falta de pudor con respecto a todo. Iba a decir falta de pudor con respecto a los formatos, pero me doy cuenta que también con respecto al sexo, o con respecto a la austenidad, pues forma parte de nuestro ADN como estudiantes. Hacer en un libro, por ejemplo, como proyector de luna, hablar de las vanguardias, pero hablar de la historia política de España al mismo tiempo que hablas de las formas. No se puede entender la forma si no entiendes el contexto político y no entiendes al mismo tiempo lo que está ocurriendo. Ese tipo de cosas que en Francia y hacía Jean Mitri y que simultáneamente o incluso un poco antes estaba haciendo Roma en España. Entonces, este es el primer momento cuando lo conocemos a partir de la palabra. El segundo momento es cuando empezamos a ver películas porque de algún modo leíamos la historia del cine, pero no recordábamos nada porque no habíamos visto aquellas películas que en aquella época eran difíciles de ver. Entonces, para poder retener algo de aquella historia del cine que yo confieso que leí y olvidé por completo, había que empezar a ver películas. Llega entonces cuando Roma cobra imagen y nos damos cuenta de que la imagen suya es que en casi todas las películas que aparecía como actor era haciendo de sacerdote, de sumo pontífice. Hay que yo recuerde por lo menos tres películas, una con Vicente Yuc, otra con Camino y mi favorita que es el BBC Story de Carlos Durán en la que en todas aparece de haciendo de sacerdote. Forma parte de su capacidad expresiva y algo tendrá que ver con su imagen también. Una imagen que él ha cultivado deliberadamente. Incluso aquella foto tan famosa de Colita en la que aparece con sus dos hermanas y un libro, una guía de vida sexual sana. Por un lado tiene una sonrisa pícara, pero por el otro tiene un gesto sacerdotal, es un sacerdote de la guía de la vida sexual sana. Y creo que es una definición que se le acopla. Y la tercera imagen es cuando por fin aparece como profesor. Creo que en aquellos años, a mitad de nuestra carrera, le hicieron catedrático. Creo que fue el primer catedrático de la Facultad de Aterra, de Comunicación. Y entonces le tuvimos como profesor. Coincidió con que él estaba director de Cervantes, con lo cual había semanas en las que no podía venir a dar clases porque estaba en Roma, estaba director de Cervantes de Roma. Y estas ausencias frecuentes todavía contribuían más a Oriol a su leyenda. Entonces, como profesor, recuerdo que daba por descontado que éramos unos ineptos que no sabíamos nada. Tenían la costumbre de decirnos ¿Jonas, Mecas? ¿Mecas? ¿Conocéis a Mecas? Lo cual, como no conocíamos a Mecas, nos parecía normal. Pero, por ejemplo, nos decía ¿Chaplin? ¿Conocéis a Chaplin? Y nos miraba con cara de... Estos no saben ni quién es Chaplin ni quién es Wells, lo cual ya empezaba a ser un poco ofensivo incluso. Nos trataba como unos totes, que es lo que éramos. Y, bueno, pues un poco el mensaje de aquellas clases yo recuerdo especialmente un día cómo mezclaba las clases teóricas con sus historias personales. O sea, quizás lo que más recuerdo son las historias personales que nos contaba. Recuerdo muy bien cuando nos habló de una depresión profunda que tuvo, cuando dejó de leer y cuando dejó de ver películas. Y siempre que he estado muy deprimido y he dejado de leer y ver películas me acuerdo de aquella historia de Roma porque pienso que no es tan raro lo que me ocurre y porque pienso que me voy a recuperar como luego hizo él. Y recuerdo cómo en una de esas anécdotas que nos contaba de depresión nos contaba que algún día se había desdoblado y se podía ver a sí mismo desde fuera. Es una historia que me quedó muy grabada porque nunca me ha ocurrido ni antes ni después. Y siempre que me deprimo pienso, a ver si esta vez consigo desdoblarme como Roma. Y nunca lo consigo. O sea, es algo que envidio profundamente. Una de las cosas que envidio de Roma es su capacidad de desdoblarse. Y otra cosa que recuerdo es como nos hablaba siempre de las imágenes sexuales, por ejemplo. Todo lo que hablaba también en el libro de la mirada pornográfica es algo que nos marcó profundamente. Y recuerdo que el primer guión que hicimos para su asignatura era un guión en el que intentábamos buscar metáforas freudianas. Es decir, era un guión de alguien que se cortaba los dedos y esos dedos eran claramente símbolos fálicos. Pensábamos que eso es una cosa que apreciaría él. Lo que pasa es que hubo otro grupo que contó la historia de una monja que se iba a confesar con un sacerdote cuya voz la excitaba tanto que se masturbaba. Y contra eso nuestros dedos cortados no pudieron hacer nada. Y el sobresaliente fue para ese grupo, maldito, que luego aparecía en su autobiografía como un ejemplo de lo que eran los nuevos estudiantes, cosa que nos dio mucha envidia y muchos celos. Ese guión nunca llegamos a filmarlo e hicimos un primer documental que rodamos en la Autónoma con los compañeros fue sobre el lunes y entonces uno de los actores que aparecía contando todo era Roma Goberno. O sea, él se convirtió en una de las primeras personas a las que filmamos en nuestra vida y debo decir que le filmamos muy mal. O sea, el profesor nos dijo que ese encuadre en el que le cortamos por media barriga era indigno de nosotros y nos suspendió. O sea, empezamos suspendiendo documental. Y lo que os iba a... He traído un texto para leer en aquellos años cuando él publicó un libro que se llamó Viaje de ida que eran sus... un libro de memorias. Esto sería el año... en el año 97. Recuerdo que él hablaba siempre de que era un viaje de ida sin billete de vuelta. Entonces, le hice una entrevista larga para publicar... Yo colaboraba en la prensa local, en prensa provincial, y le hice un doble página hablando de ese libro. El titular dice Escribir las memorias ha sido una terapia. Y en aquella época hacía una cosa que era... En medio de las entrevistas lanzaba cuentos. O sea, yo, como pregunta, lanzaba un principio de cuento que el entrevistado debía terminar. Es una especie de juego que hice con Gonzalo Suárez, con Vila Matas, con Mojica Morins, con gente que pensaba que podía entrar en el juego. Entonces, como adolescente, post-adolescente que era, me doy cuenta que las preguntas intentaban ser muy ingeniosas, lo cual es una putada para... Porque, en realidad, no eran preguntas, eran cuentos cerrados, lo cual dejaba poco espacio al entrevistado. Con el tiempo me doy cuenta que lo que estaba haciendo la putada era el entrevistado con esa idea de ser más brillante como entrevistador que el entrevistado. Por suerte, Ruma es más brillante que eso y consiguió responder con gracia por eso lo he traído. Dice, ¿lo leo en catalán que es como está? Porque si no voy a intentar traducirlo va a ser un leo. Yo le pregunto, le lanzo. L'home recolza el mirall contra la paret y un segon después harán que acorra accederan cap al seu propi reflex. Y Ruma me contesta, travessa el mirall y va a parar a un país meravellós donde la gente tiene el oído derecho a la izquierda y el oído izquierda al derecho. Todo el país es invertido y ahí se adona que es diferente y que se ha convertido en un imaginario social. Pero solo se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país en un país que se ha convertido en un país y ahora el meu favorito dice un individu planta una llavor y la recla cada día esperando que sea tan alta como para poderse penjar con una soga encorbatada al coi. Y Ruma contesta pero resulta que el árbol es un árbol perverso y en contra de crecer cap amunt crece cap avall se enfonza. Per tant el hombre cuando ve que ya no puede penjarse cava una fosa y se enterra a sí mismo ve que es al costat de l'arbre que es muy bueno. Any 97. Gracias Isaki. Bueno, hablaba se refería ahora a Román a una obra de muntadas titulada Between the Frames que ha tenido la delicadeza de traernos y vamos a poneros un poco el principio para que veáis un poco de qué estamos hablando y de cómo eran aquellos tiempos. Sonido. Gracias. Los mídios como tecnologías comunicativas aparecen des de finales del siglo XIX películes de Fellini y esto es producción artística. Pero también hay un segundo aspecto que es que hay un método de lenguaje porque los mitjans y los mídia parlen de arte y tratan de arte. Sobre todo el coverage la cobertura la fan tradicionalmente la prensa escrita la he hecho durante muchos años porque la crítica de arte las revistas pero también lo hace la televisión y en general que se exhibeix de una forma carismática y con un aura como decía Walter Benjamin con un aura a la galería artística y por tanto hay un antagonismo entre un art de lit aristocrático únic a maure y el producto reproducible multiplicado como es la película como es el vídeo como es el cartell como es la litografía y yo estoy en contra por descomptat de esta yo pienso que Walter Benjamin va escribir este famoso libro sobre la obra d'art a la época de la seva reproducción mecánica y ya no se puede mantener pero de hecho hay siempre un antagonismo latente en Carlos Larbat no supera que fa que l'artista miri en general una mica personal amb certa autoritat despectiva les tecnologies dels mídias i els professionals dels mídias mirin amb certa desconfiança les productes artístiques tradicionals ¿Qué son los mídias? Bé això fa 30 anys i el román va ser un dels pocs que vaig incloure en aquest treball que era una revisió crec que les obres estan traduïdes sobretot a Roma la relació amb Humberto Eco i Fabri i el grup d'Adams i de la semiologia és un aspecte important que a vegades o sigui estàs reflectit per llibres però com et trobaves tu la situació de Roma abans inclús de ser director del Cervantes perquè crec que va ser un moment important perquè també era un moment polític important era el pitxí i el per una banda partit comunista aquí el PSUC era la història també de com la memòria política funcionava als dos llocs no sé i també la manera d'escapar d'això bueno quan van oferir anar a obrir inaugurar el Cervantes de Roma el primer que vaig pensar és que no m'interessava gens i de fet bueno els dos primers directors de Cervantes van ser Ferris d'Azúa per París i Govern per Roma jo tenia llibres publicats en l'italià traduïts a l'italià era conegut i era amic d'Humberto que ho hi ha en aquella època i bueno per tant tenia una presència social a Itàlia això explica Itàlia de tota manera tinc que dir que és un país en què la gent és molt informal i la burocràcia és molt espessa i per tant per treballar a Itàlia és molt difícil molt complicat jo vaig quedar al Cervantes el vaig aixecar em va costar molt perquè lluita la burocràcia permissos el vaig inaugurar i hi queda i hi està encara però tinc que dir que va ser una feina per mi poc gratificant és cert que vaig mantenir comunicació amb Humberto Eco perquè Humberto Eco juntament amb alguns intel·lectuals havia creat una associació que es deia ja no recordo un projecte que es deia esperanto figurativo era buscar un sistema ideogramàtic d'imatges per a diferents cultures poder tenir una cultura universal a través de la imatge de la paraula a través de la imatge projecte que finalment no va sortir de la imatge que es va aprovar va fer uns estudis unes propostes però finalment com passen totes les utopies van morir com a utopia esperanto figurativo esperanto figurativo per tant bueno Itàlia va permetre hi havia altres companys de moment intel·lectual és cert que Itàlia ha tingut sempre a Europa del Sud un pes molt important per exemple l'eurocomunisme l'eurocomunisme va ser va ser Berlinguer Berlinguer Carrillo i va ser la renovació de l'estalinisme la mort de l'estalinisme per tant Itàlia per mi jo havia viscut de nen de guerra civil havia viscut una part de la meva infància a Itàlia i bueno tinc que dir que a part de la gastronomia que m'agrada no tinc massa bon record d'Itàlia vaig viure també a Venècia vaig ensenyar a Venècia més tard Venècia és preciosa com saps tu però incomodíssima com saps tu també jo vivia en una illa que es deia Sencervolo jo vivia la Venice International University tenia alumnes alemany americans italians i espanyols i les classes feien en anglès i vaig fer dos cursos un sobre cinema de terror i l'altre ja me'n recordo bueno també vas estar com jurat al a l'avaliant de Venècia sí vas estar jurat a la Venècia amb un jurat que perseguia l'Anne Robrier que va ser un personatge molt interessantíssim i la seva dona encara més interessant encara no és coneguda però la seva dona era feminista i ha dit el sòl de masoquisme es pot dir perquè se mor ja ja ho puc dir-ho ella m'explicava com muntava l'explicaré perquè és verd ella tenia una mena de grup de sòl de masoquistes per votar festes i li vaig preguntar i com reclutes els candidats a les festes diu bueno una persona anuncia al diari de dues línies dient sòl de maso interessats presentar-se al bar tal a tal hora portant la corbata d'un color o de la flor o el que sigui si la persona que venia era interessant guapa l'agafava si no era guapa o era interessant la deixava córrer i no es presentava va seleccionar una escuderia com dient a l'Itàlia va seleccionar una escuderia de personatges per les festes sòl de masoquistes festes que es feien a més per gratificar el boierisme del marit perquè l'enroller era el mirón la celosia l'enroller era boier i per tant en part les festes que feia ella sortia me'l va explicar vestida amb una túnica de pretrés s'ha de ser l'autista amb una fusta i donava ordres tu le mordes el tobillo tu le pinxes la pètita i tu le xupes la polla i muntava muntava coreografies sexuals sadosexuals per l'aig del marit que era boier això ho explico perquè els dos s'han mort si no no ho explicaríem ja s'han mort no és cap secret ella va publicar un llibre que es deia Història de Fam Història de Mujeres amb un pseudònim que no recorde que ens deia ella va recollir històries de la seva vida eròtica que era rica i abundant amb un llibre que es diu Història de Fam Història de Mujeres que va publicar aquí va traduir tots aquests editors tots aquests editors de literatura i ella va anar amb una màscara per no ser reconeguda perquè firmàvem un pseudònim i quan va acabar el programa els va treure la màscara però va sortir han participat i ja sé el nom i la màscara no sigui de res bueno per tant aquestes aventures curioses i això va venir perquè justament un dia que sopava molt sovint amb el Raul Illeri amb la seva dona va sortir una història de Terence Imoix que feia pràctiques sàdomasaquistes també i vaig veure que m'interessava molt posava les orelles escoltant-me amb fascinació i vaig dir sà-vos enterès? Au y beaucoup i llavors ja va obrir la cor i ja va explicar històries de sàdomasa cada nit inventades o real perquè és un tema que es presta molt a la fantasia per tant amb això vull dir que la meva vida en part ha estat feta de fantasies i no t'ha de ser bo com això bona part de la meva vida per timidesa per inhibició per el que sigui ha estat feta de fantasies incomplides naturalment les fantasies són incomplides per definició he de dir he de penedir-me per haver viscut part de la meva vida en el món de la fantasia onírica o de la masturbació onírica doncs no jo soc com soc gràcies a les fantasies que he tingut també o sigui que no puguem dir que finalment tots els pintors i escriptors han viscut de fantasies no únicament sade no únicament sade també jois i tot dit això dit això jo ja fa anys hi ha un teori del cine a l'època muda i va crear una expressió que jo sempre he fet servir en un dels seus llibres que ja la gent no llegeix però que recomana la lectura parla del teórico sin manos el teórico con manos el teórico con manos el teórico con manos és efectivament llegir between the frames entre fotogrames i elaborar un discurs metacinematogràfic a través de la seva praxis com el cas entre els aues que és una pega magnífica jo tinc a dir que ja he après molt de muntades perquè hem viscut a Nova York te recordes estar allà al Carlos Santos també te recordes que vas coneixent al Carlos Santos et volia precisament parlar que quan vaig arribar a MIT tu em vas posar en contacte amb el Bill Watson i el Bill Watson era un personatge molt peculiar podries dir perquè algú que per exemple estava totalment obsessionat amb Catalunya i era des d'una perspectiva anarquista deixa que bona pregunta Bill Watson el vas conèixer a Montserrat aquí a Barcelona a Catalunya va haver durant el franquisme un congrés clandestí clandestí sobre la guerra civil i ens vam reunir 30 persones entre elles Bill Watson que estava preparant un llibre que mai va publicar sobre Heming o la guerra civil espanyola estava recollint i volia venir aquí ho vaig conèixer i gràcies a Bill Watson vaig anar a MIT i després i Watson era dels que defensava la CNTFAI de la guerra civil juntament amb Chomsky a MIT hi havia dos anarcosindicalistes catalans ornamentals que eren Chomsky i Bill Watson que eren amics d'anima i de fet Bill Watson va presentar Chomsky van tenir llargues xerrades sobre la imatge sobre la percepció visual jo li vaig preguntar a Chomsky perdó per els cursos escolta tu creus que al món de la imatge li vaig preguntar a Chomsky hi ha quelcom que sigui equivalent a la teva gramàtica generativa i s'acaba pensant i em va dir el que més s'acostaria seria la gestalt alemanya la materia de la gestalt hi ha uns models de percepció universals com els models universals de comunicació lingüística de Chomsky per tant Chomsky era esenyorava de la Catalunya republicana anarquista com Chomsky com Bill Watson utopia jo no els vaig a desmentir perquè desmentir una cosa que ja ha passat i ser irrecuparable en un altre sentit però Watson efectivament jo ja fa anys que no el veig si està viu o està mort però és un personatge especialista en la capsa espanyola que com diu està preparant un llibre sobre Hemingway a l'Espanya que mai va publicar bé per tant teòricos com Manos jo penso que avui dia al segle XXI ens donava la complexitat del medium escape perdoneu el medium escape la complexitat i les interaccions que hi ha dintre obliguen a ser un teòric com Manos o sigui que Isaki és un teòric que fa pel·lícules muntades és un reflexiu que fa objectes audiovisuals dic objectes audiovisuals perquè ve cap tot i penso que hem après molt amb aquestes mirades aquestes mirades enriquidores que no són merament una mirada epidèrmica sinó que van més enllà de la imatge més enllà de la imatge que és el que hem de tot fer en els meus estudis i més enllà de la teva vessant d'historiador i de teòric també has escrit guions de pel·lícules de ficció i em preguntava si és una part de ser teòric o com Manos Teòric o com Manos sí el que passa és que els guions que he escrit i he escrit un 8 o 10 guions ha sigut sempre per encàrrec sempre hem sigut per encàrrec mai he pres la iniciativa de fer un guió sinó que ha sigut Toni Mercero Espere del Cielo Jaime Camino Briante Porvenir Aranda Sempre he fet guions perquè m'ho he demanat perquè jo mai he tingut voluntat de ser guionista professional però quan m'han dit escolta, fem un guió pagues tant te pago fem el guió per tant soc competent però no soc bàsicament guionista soc un guionista soc un home de l'audiovisual que fa conferències ha fet el cometatge i ha fet el programa sobre la televisió abans has inventat tu el projecteur de l'una arrel del projecteur de l'una televisió espanyol m'ha contactat i em va demanar fer una sèrie sobre la televisió sobre la televisió sobre la televisió i el cinema aquesta sèrie existeix i es diu l'ojo i la paraula la paraula la dos per televisió he fet coses també però el teòric és un artista que és un artista que ho ha fet i és el que es va detenir i és el que és un artista que ha fet Y en la situación de la Academia Americana, Pedro Almodóvar no era el estereotipo o la tipología que pensas, o sea, pensas que será totalmente aceptado por Hollywood y por todo, pero voy a decir Harvard, y yo creo que ella estaba muy excitada de eso. Sí, bueno, he tenido muchas relaciones con Harvard, he conocido colegas y he tenido varias conferencias a Harvard, por lo tanto, he tenido una relación. Y a través del Departamento Español, en el Departamento Español, voy a introducir el barí Pedro Almodóvar, ¿no? Y Pedro Almodóvar, certamente, es una mica el lado prohibido de las cosas. Y el solo lado prohibido de las cosas es de miner, porque no es el canon, sino el lo prohibido, el periférico. Y el periférico, la gente se le agrada, pero los periférico son las vanguardas, son la invención, ¿no? Y Pedro Almodóvar, claro, es el único señal hasta que Harvard ha donado a las cosas, es el único, es el único. Y si vaig contribuir, pues, fui una mica de pasadissos y de contactes y de xerrades, y Pedro Almodóvar m'ho agrair molt y yo lo estimo molt. Pero no todas esas películas m'agrada mucho, pero él es una persona muy interesante y hace algunas películas muy buenas, otras no tant. Por tanto, yo digo mucho la cultura americana. Yo estaba enseñando la historia de cine a California, a dos universidades, entre ellas una de las cuales se utiliza Spielberg y Lucas, la U.S.C., y cuando murió Franco, yo estaba en la escuela de cine a California, porque Franco era mi amigo, se había muerto y me volía retenir. Y me recuerdo que un colega de la facultad de la Escuela de Cinema, que había trabajado por la CIA, me va invitar a sopar y me va a decir, mira, yo he trabajado por la CIA, tengo que hacer una confianza. En este departamento estamos muy preocupados, como Franco va morir, que no se formi un eix político entre el Portugal comunista, porque el Portugal comunista y el nuevo España democrática. Y crea el sud del Mediterráneo y crea un front revolucionario soviético. Por tanto, te aconsejo que quedes aquí, te pagaremos, te pagaremos, te pagaremos el salario. Yo, como había viscut toda la vida somiando que un día Franco moriría, dije, no, no, yo torno, torno. Y voy a tener una Valladeterra fatal, porque clases massificadas, falta de recursos, mal pagados, todo lo que volías. Vas tener una depresión. Vas tener una depresión. Oye, Román, y comentaba ahora Isaki tus apariciones cinematográficas vestido de sacerdote. ¿Nos podías contar si eso tiene algo que ver en que tú fueras la única persona laica que formó parte de la Comisión del Vaticano para escoger las películas adecuadas? Bueno, en La Habana, en un congreso de las FIAS, conocí a un cura catalán en La Habana, que era el director de la Filmoteca Vaticana. Y bueno, me lo conocí y me fui a España. Cuando me enviaron a Roma, al cabo de cinco días, me llamó este cura porque este cura era el director de la Filmoteca Vaticana. Monseña Planas, Monseña Planas. Y imagino que ya no estaría muerto. Y me llamó diciendo, mira, en el Vaticano hemos creado una comisión para el centenario del cine, de expertos y que queremos, tú eres imprescindible, tienes que venir a la comisión con los cardenales y los arzobispos y tal. Y me encontré de pronto formando parte de una comisión, el único laico. Bueno, el único laico al principio era yo, luego más tarde vinieron más, ¿no? Es más, por ejemplo, no había ninguna mujer. Y un día me quejé y dije, como es que todos somos varones aquí, pero el Vaticano es machista, tal. Y vino una profesoresa, traje una profesoresa para ornamentar un poco la cosa masculina, ¿no? El Vaticano, es decir, muy Vaticano, ¿no? Y estuve casi un año y los temas que teníamos era elegir el santo patrono del cine. Elegir la lista de las mejores películas de la historia del cine de budista católico. Elegir las mejores películas de la historia del cine de budista humanista. Y eso era una fainada, ¿eh? Una fainada. Finalmente, para que lo sepáis, la película más ejemplar de la lista, ¿sabéis cuál fue? 2001 de Kubrick, que no es un película religiosa, en sí, pero evidentemente encaja en este modelo de cine metafísico, más allá, la comunión de los cuerpos, etcétera, etcétera. Kubrick, no sé si Kubrick era religioso, no lo sé, pero se llevó la palma de mejor película religiosa. Bueno, por tanto… ¿El Patrono? El Patrono, creo que fue una santa, sí. Fue un santo… O una santa, yo no me acuerdo. Era el papa polaco, estaba entonces el papa polaco. Había sugerido… Es más, déjame que te cuente. Bueno, me estoy acordando de cosas. Un día nos dijeron… La comisaria, la presidía, Monsignor Foley, que era un norteamericano de Boston. Y me acuerdo que un día nos dijeron, su santidad, el polaco, le recibirá más adelante cuando tenga la agenda, porque tiene la agenda muy cargada, pero aquí unos meses le llamará, antes de ir de negro, vestido de negro, con chaqué, no sé qué… Y yo, por fortuna, me despedí de la comisión antes del viaje a ver al papa, porque pensé que qué coño le diga al papa, ¿no? Pero, en fin, la experiencia mía en el Vaticano, por ejemplo, pregunté a varias personas conocedoras que me contasen aquel papa que murió al cabo de una semana, ¿no? El papa, Pío, no sé cuántos… Un papa que murió durante los diez días y murió enseguida, ¿no? Y fui preguntando las versiones diferentes que me daban… Había de todo, había versiones que no atacan el corazón, no hay misterio, tal cual, ¿no? Había versiones más sofisticadas que la del Marte del corazón, ¿no? Diciendo, no, esto pasó, pasó porque este papa no era el adecuado y el Espíritu Santo corrigió el error. Sabía que este papa no era el adecuado y el Espíritu Santo corrigió el error. Esto lo he escuchado, ¿no? No me lamento. Por tanto, bueno, la experiencia de estar en el Vaticano con los cardenales unas cuantas horas, se la recomiendo, se la recomiendo. Aprenderán cosas que no se podían imaginar que existían, porque existen. Bueno, por tanto, he tenido privilegio de vivir en Hollywood, vivir en Roma, vivir en Venecia, vivir en París, que para mí fue muy importante la época de París, muy importante, la Cinemateque, L'Anglois, conocí a L'Anglois, la fundadora de Cinemateque era el señor Vallenudo, con una barriga enorme, vivía alrededor de unas, las tres dragonas que digo yo, una era Manny Merson, otra Lottia Eisner y otra, no creo que... La leyenda decía que Henry Longback, el director de Cinemateca, solo comía mermeladas, solo comía mermeladas. Eso decía la leyenda oral, ¿no? Si era una vera, no lo sé. Pero, en fin, quiero decir que realmente he tenido la oportunidad de tener una vida movida, tener mucha amistad con Humberto Eco, que el otro día lo comentaba aquí también, con Girodorfles también, que lo conocí. Me murió centenario, Girodorfles. ¿Y del...? ¿A Magluhan? ¿Quieres que te contara usted de Magluhan? ¿Tú no has conocido a Magluhan? ¿A Magluhan no has conocido? Sí. Magluhan... Magluhan me citó a la salida de misa a las once de la mañana del domingo. Ahora voy a contar lo de la misa, ahora voy a contar lo de la misa. Y fuimos con Eugenio Bonet. Bueno, ahora te cuento lo de la misa. Era un cristiano... Ahora te voy a contar porque fui cristiano, porque me lo contó. Me contó que... Él era protestante o agnóstico, no sé lo que era antes de ser católico, ¿no? Y un día decidió estudiar qué teoría de la comunicación tenía Sato Tomás Daquino. La suma teológica, suma contra la escritura, y tal. Y se leyó todo, Sato Tomás Daquino, que es inmenso, son miles de páginas. Y al acabar, no encontró ninguna teoría de la comunicación Sato Tomás, pero se había convertido en católicismo. Y el Vaticano, muy oportunista, y esto lo sé porque estaba en Vaticano trabajando, lo ficharon como asesor... Y figuraba, cuando murió, figuraba como asesor áulico del Vaticano en temas de comunicación. Y era muy bromista. Porque la primera vez que lo conocí, cuando éramos juntos, me dijo, oye, ¿sabéis que en Checoslovaquia el gran negocio audiovisual, es vender risas pregrabadas para los programas de televisión? Porque el Checo tiene vocales muy abiertas. Y como el Checo tiene vocales muy abiertas, las carcajadas son muy sonoras. Y entonces venden por metros, por segundos, por minutos, carcajadas para poner de fondo a los programas de televisión, las series y eso, ¿no? Y yo le dije, coño... Y él me dijo, no, es broma. Pero... Ese tío de la broma que tenía McLuhan, que era un personaje muy singular, muy singular, muy singular, muy singular. Bueno, el personaje... Bueno, la ventaja de haber vivido mucho es que he quedado en Ciudad de Verdeco, en Luján, a Semprún, a Tutti Quante... Y la experiencia de los cómics a través de Gasca, de la colaboración con Luis Gasca... Bueno, no he traído... Lamento no haber traído. Cuando tenía ocho o nueve años, empecé a producir manualmente una revista de cómics que yo dibujaba y escribía. Una revista que todavía conservo, si alguien de un arqueólogo le interesa, el conservo, yo tenía ocho o nueve o diez años, que se llama El Pitillón. Y conservo íntegramente la colección que hacía yo en verano, en verano tenía más tiempo libre, y dibujaba el chiste. Por tanto, yo empecé a practicar la práctica de los cómics como ejercicio propio a los nueve o diez años, o hace años, con la revista El Pitillón que autoproducían los veranos burgueses en el campo, que estábamos teniendo más tiempo y tal, y a historietas. Este debía ser la germen, ese germen, luego más tarde, gracias a Apocalipsis Centigrados. Humberto me contó, me parece que se lo conté el otro día, no sé si lo conté el otro día, bueno, Humberto me contó lo siguiente, que le llamó el editor, Bompiani, y dijo, oye, hay un tema muy de moda actualmente, que es la cultura de masas, la gente habla de la cultura de masas, ¿por qué no haces un librito sobre cultura de masas? Y Humberto dijo, bueno, ¿sabes qué? Como tengo muchos artículos, voy a recortarlos y pegarlos, y recortes y pegar los artículos que tenía, y dice, salió el libro, Apocalipsis Centigrados, que fue un best-seller mundial. Está hecho de una compilación de textos varios, de origen diverso, cosas que se notan, de la televisión, de los cómics, de aquí, de una cosa, por tanto, bueno, les puedo contar muchas cosas, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más preguntas? ¿El cómic? Pues ya te he contado, yo fui dibujante de cómics a los nueve años o diez años, y esa revista existe y se guarda, la conservo yo. Y efectivamente, el cómic se llamó, en los TVOs, en épocas remotas, se llegaron a llamar el cine del pobre. El cine del pobre, se llegó además, el cómic, porque era un cine, era más barato que el cine, la imagen estática, pero secuencial, y efectivamente, hay mucha abundante literatura que relaciona y estudia con semiótica y tal, la relación muy estrecha entre el lenguaje secuencial de las viñetas y el lenguaje del cine. La prueba es que los, 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 los cineastas, ¿no? No, tiene un nombre, los cineastas, ¿qué hacen? Storyboard. Storyboard. Muchos cineastas, Saura entre ellos, hacen Storyboard antes de, no sé si tú lo haces o no lo haces, pero, lo hacen y dibujan, no sé, pues, o sube el recio, o sube el recio también, ¿no? Saura lo hace también. Saura que sí, muy amigo yo también, por muchos, por muchos años. Bueno, ¿más, más preguntas? Sí, una cosa que me sorprendía, un libro que me gustó mucho, el de un cine para el cadalso, que, el que filmabas con Domènech Fon. Sí. Así que, homenaje a Domènech Fon. y, y me sorprendía, es un libro sobre, sobre la censura, una crítica muy dura a la censura. Publicado no es franquísimo todavía, al final no es franquísimo. Esa es la pregunta que iba a hacer, o sea, que lo sorprendente es cómo podíais publicar esa crítica a la censura, contando todas las películas que no podían ver, sé por qué, mientras esas películas seguían sin poderse ver hasta años. Bueno, ese libro fue un libro de encargo. Yo tengo, tengo publicado muchos libros, unos cuarenta libros, o cuarenta y pico, y algunos son de encargo, y algunos son con su ánimo, pero también hay muchos con su ánimo también. Sería otro capítulo de mi vida. Y ese libro... ¿Cuándo descubriremos que el seudónimo es Antonio Muñoz Molina, por ejemplo? No, no, no. Y tienes una obra muy prolífica. No tanto, pero, en fin, y tengo buena novela con su ánimo, también publicada, buena novela. Por cierto, una novela que el país eligió entre las diez mejores del año, está publicada con su ánimo, por mi parte. Está elegida entre las diez mejores del año por el país. Para que se veáis... Bueno, porque yo también, aparte de esto, no lo digo, no lo digo. Y también he sido, he hecho de negro, dirigiendo la sección de cromos desde la Bruguera, Bruguera, la editorial de Kiosko, la emperatriz del Kiosko, colinteado, etcétera, etcétera. Yo fui director de la sección de cromos, de eso, cambio, repe, sabéis lo que son los cromos, ¿no? Yo estuve de años, de 90 años, dirigiendo la sección de eso, y aprendí muchísimo. Tenía al lado de un dibujante, del jefe de portadistas, de las portadas, de portadistas, y venían los portadistas con las láminas, y decía, está bien, pon un poco más de amarillo y me lo traes. Y cada uno le decía, pon más amarillo y lo traes. Y ahora, el quinto día que vi, le decía, pon más amarillo y lo traes, le dije, oye, ¿qué pasa con amarillo? El señor Bruguera me dijo, tiene la teoría de que el color que más destaca en los kioscos es el amarillo. Y tenía razón. Y por eso, exigía más amarillo en las portadas de los westerns, del policiaco, y tal, ¿no? Aprendí muchísimo dirigiendo... Una conexión entre el independentismo y Bruguera, ¿no? Exactamente. Es verdad, es verdad, es verdad. Bruguera jamás hubiera pensado que llegaría ese día. Sí. Ha llegado ese día, sí. El amarillo, el color de la venganza y de los celos, el color de la venganza de los celos amarillo. El color, sindicato amarillo, prensa amarilla, ojo, ojo. Bueno, por tanto, aprendí mucho dirigiendo colecciones de cromos, aprendí muchísimo de la secuencia, de la reacción secuencial, de la imagen, etcétera, y publiqué bastantes libros como yo considero que he publicado bastantes. Cuando llegó la informática, recibí llamadas sin parar de la Biblioteca Nacional y de la oficina de ISBN, y dijimos, señor, a ver, ¿usted cómo se llama en realidad? Porque, claro, encontrarán contratos discrepantes con el título del libro. Y con la informática se desveló, vieron que había inputs diferenciados, ¿no? Y me estuvieron llamando durante varios años tratando de aclarar ¿ese libro es suyo o no es suyo? ¿Este lo dice usted o no lo dice usted? ¿Lo hicimos a medias? ¿Lo hice a medias con otro? Y ahora, espero que, como ya no me llaman, espero que se ha puesto en orden todo mi bibliografía de negro, que he hecho de negro, como digo, a mucha honra, además, digo, he hecho de negro, a mucha honra, además, añado, ¿no? Y he publicado la historia de la aviación, historia de las religiones, en Bulgaria hacíamos libros de encargo. Gobern, ¿tienes un mes de tiempo? Sí. ¿Historia de las religiones? ¿Para cuándo lo queréis? ¿Para el tanto de agosto? ¿Puedes tenerlo? Sí, sí. Y ponías varios, sabrías varios, un poco de aquí, un poco de allá. Historia de las religiones la recuerdo, porque ya en esa época ya no era creyente, y en el capítulo del cristianismo eludí en todo momento, era muy respetuoso el capítulo del cristianismo, naturalmente, pero evité siempre poner que Jesucristo era hijo de Dios verdadero, y lo hice a posta, lo eliminé a posta, ¿no? Y la censura se dio cuenta, y vino el informe, hay que añadir que Jesucristo es hijo de Dios verdadero, y digo, tengo que añadirlos. Lo que veis es que la censura era sagaz, ¿eh? Era sagaz. Bueno, por tanto, he hecho de negro como los de Dumas, que Dumas tenía un taller de negros, y lo digo a mucha honra, sin ninguna vergüenza, vamos. Igual que algunos guiones que he escrito, si guiones de encargo o ya han pagado tanto, pues lo he hecho, ¿no? Es más, yo recuerdo que hicimos para televisión algunas minidramas con el ciudadano, que se lo han perdido absolutamente. Por tanto, he tenido una vida pública y una vida clandestina. Ahora se puede decir, porque ya soy anciano, se puede decir, vida pública, vida clandestina, y no me arrepiento de ello, no me parece mal, es una experiencia enriquecedora. ¿Qué debías hacer de vez en cuando? Bueno, ha sido negro y ha sido plagiado también, ¿no? También plagiado. Hay una película de Hollywood que es la copia de la película que escribiste. Efectivamente. Bueno, ha sido plagiado, esto no me deshonra porque pienso que es un honor ser plagiado significa que eres un referente de cierta importancia, ¿no? Bueno, la verdad es que si miro toda mi bibliografía, los artículos, no te cuento, yo tengo en página web una lista de artículos, pero no están todos, están de revistas mensuales, pero no están todos, ¿no? Y, bueno, he tenido, he sido muy prolífico, he publicado, en mis cuentas que eran 43 libros, no sé si es correcto o no es correcto, pero si tengo votados, creo que 43 libros. Bueno, ¿alguna pregunta más, querido? Bueno, yo haría una propuesta ahora que estamos aquí en el centro de la imagen, yo haría una propuesta a Valentín Roma, que no está aquí, que, nada, que te nombrase presidente de honor de la Virreina Instituto de la Imagen. Yo te agradezco de todo corazón esta propuesta, te agradezco sinceramente. Sí, si no te nombro ella, te nombramos nosotros. Bueno, vale, me acuerdo, acepto la propuesta. Bueno, Román, no sé si habrá alguien entre el público que quiera hacer alguna pregunta a los participantes o... Yo tengo mucha curiosidad por saber qué película americana es la que plagió la que había escrito él. Pues era Dave, que era un remake, no confeso, de Espérame en el cielo. Sí. Esto lo contará mejor. Es verdad, sí. Espérame en el cielo la escribí a raíz de que había hecho antes Dragón Rapide, con Jaime Camino, en donde Juan Diego hacía de Franco. Cuando llamamos... Con guión de... de... ¿Ahora ves si puede ser? No. No sé si se termina. Pero bueno... Eh... Espero en el cielo me llamó... me llamó... Mercero, a raíz del éxito de... de... Dragón Rapide, que Juan Diego hacía de Franco, y esa era una comedia sobre el Franco y su doble, como tú que explicas muy bien, ¿no? Y entonces... Y los fines de semana iba a Madrid y... que escribía... con Mercero el guión. La película fue muy exitosa, fue muy exitosa. No solo en España, sino también en México y en otros países. Y, efectivamente, hay una película americana que está copiada, plagiada... de este guión. Pero eso... es tan frecuente, eso como sabes tú también, que vas a hacer... plagiada. Es un honor ser plagiado... Hollywood, bueno... es un honor. De hecho, os... os... os compraron los derechos para un remake. Ahora que lo dices, es verdad. Cierto. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber, ya que has viajado tanto por el mundo y has vivido, ¿en qué país te has sentido más libre como persona y como profesional? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Yo he vivido en las dos costas. He vivido en la costa del Este, en MIT. Yo he vivido en California, en Hollywood, muy concretamente, dando clases de historia de cine en varias universidades de California. Y creo que se ve... se pueden hacer muchísimas críticas en Estados Unidos, muchísimas. pero en temas de libertad creo que es un paradigma y superado. Por lo menos algunos estados. Por lo menos algunos estados como Massachusetts, como California, como Nueva York. hay estados como Alabama que ya no es lo mismo, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Román, a mí me gustaría preguntarte... Ah, perdón. A mí me gustaría preguntarte que tú planteaste este concepto de la iconosfera en unos momentos donde el concepto pertenecía al mundo del cine, ¿no? Prácticamente. Pero tú lo ampliaste a toda una época. ¿Cómo ves tú la iconosfera a día de hoy con toda la transformación que ha supuesto Internet pero también con toda la transformación que ha supuesto para el mundo del cine, para el mundo del arte, para el mundo de la imagen, en definitiva? Bueno, cada día en los periódicos las plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? la televisión. De hecho, la iconosfera es contaminante porque todos los medios se contaminan. El cómic contamina el cine, el cine contamina la televisión, la televisión contamina y contamina el cómic. Hay un bucle permanente, ¿no? La iconosfera, esa palabra, yo no la inventaba, ya existía, ya no presumo de inventarla. Pero pienso que es una palabra pertinente para designar ese entorno icónico que nos envuelve en las pantallas de televisión, en las pantallas del ordenador. Hoy día, claro, cuando nace la televisión, que es un medio, digamos, electrónico, un medio electrónico, la familia se congrega para oír la televisión, para ver la televisión, como antes hacíamos con los cuentos de la abuela. La abuela se estaba junto a la chimenea y contaba un cuento y el símbolo eran todos, ¿no? Ahora cada uno de la auditoría tiene su pantalla. Y esa unidad familiar que era la televisión primigenia se ha convertido en una explosión, no implosión, explosión, periférica en que cada uno tiene, uno ve porno, otro ve el Juego de Tronos, otro ve concursos, otro chatea. Por tanto, la diversidad, la cultura de la diversidad y de la multiplicidad es la propiedad de la ecosfera contemporánea que luego hay contaminaciones, evidentemente, contaminaciones, viajes de vuelta, ¿no? Pero pienso que hoy día el mundo de la imagen es una selva caótica que tiene su lógica interna, se puede hacer lógica. El Juego de Tronos viene, el Juego de Tronos en el fondo viene de viejas leyendas artúricas y de Conan y hay toda una estirpe de mitos. Pensar que es todo los mitos, dejadme que os diga una cosa que cuando la descubrí me quedé perplejo. La palabra glamour, tan usual en el mundo de los media y de Hollywood y del mundo del espectáculo, la palabra glamour es una corrupción de grammar, gramática, que empieza a utilizar Walter Scott del siglo XIX en el sentido de saber oculto, magia, hechizo, encanto, glamour. glamour viene de, es la corrupción de grammar en el sentido de saber oculto, código secreto, etcétera, etcétera. Puedes buscar en el internet y lo veréis, la definición en inglés. Grammar viene de, glamour viene de grammar y nadie lo sabe. Ahora lo sabéis todos porque lo he dicho. por tanto, el tema viene de eso por la contaminación, el tema de la contaminación icónica, icónica y audiovisual, etcétera, etcétera. Mira, una cosa que siempre he querido preguntarte, esta especie de multiplicidad mediática, en fin, este caos que acabas de decir, imposibilita que haya ahora estudios sobre la imagen tan claros y tan certeros como los que hicieron Giro Dorfles, Humberto Eco, como los que has hecho tú. Porque así, a ojo de buen cubero, si se tuviera que pensar en un ensayista, en un pensador como habéis sido vosotros en este siglo, en la última mitad del siglo XX y en esta primera del XXI, yo no veo a nadie. Bueno, es que los trabajos de síntesis son cada vez más difíciles, como tú dices. Lo que hay estudios sectoriales muy buenos sobre las series, por ejemplo, sobre Netflix, sobre el género de terror, cine, etcétera, etcétera, monografías. Lo que es difícil es encontrar estudios globales que contemplen el paraguas mediático contemporáneo, que es muy plural y diverso, porque uno es experto en clips musicales, otro es experto en series de televisión, otro es experto en porno, pero cada uno tiene su parcela, claro. Documentales, etcétera. Todo lo demás, cine deportivo, género deportivo, género musical, etcétera. Perdón, otra pregunta. ¿Qué opinas de Juego de Tronos? Bueno, es un fenómeno mediático muy importante, muy importante, es un fenómeno mediático muy importante que pasa a la historia como un antes y un después, evidentemente. Lo que ocurre es que tiene muchas referencias a cosas culturales del pasado, novela gótica, hay muchos elementos que vienen, hoy día la cultura es capilar, tiende a ser capilar, hay muchos afluentes que convergen de la novela romántica, de la fantasía heroica, de la espada y bujería, etcétera, etcétera, ¿no? Como Conan también, ¿no? Y, bueno, hay que ser experto en un área porque ser un humanista experto en todo es imposible. Es imposible. Es imposible. Hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte a propósito de esto de la nueva iconosfera, la actual, en este momento, este caos de imágenes y demás, las pantallas, si crees que ha afectado esto específicamente en el mundo del arte a propósito del tema de hoy y si sí, ¿cómo crees que ha afectado? Muchísimo, porque hay una interconexión. El popar, el popar es la evidencia misma de Andy Warhol, la contaminación de los iconos de la cultura política, por ejemplo, mediática, la canción, Marilín, etcétera, etcétera. Hoy día hay una capilaridad entre los diferentes medios que se retroalimentan y se nutren. El popar ya lo hizo en su momento, pero se ha seguido haciendo y hoy día, efectivamente, continuamente hay bromas. Hay teleseries que hacen un guiño sobre la película de Cúbrico, la película de... Hoy se ha muerto, por cierto, esta actividad de Dorisdey, que es un icono pop absolutamente, para mi generación fue un icono pop absolutamente fundamental, ¿no? Y hay relecturas de mitos, de iconos de la cultura anterior que se reciclan, se renuevan, se ponen al día, etcétera, etcétera. Bueno, en este sentido, la absoluta capilaridad es que se le dio un premio de arte o estuvo en la documenta de Kassel este cocinero español, el famoso Ferran Adrià, o sea, ya empezamos a considerar la gastronomía como arte y a mi modo de ver es el colmo de la intersección. Sí. La palabra capilaridad y la palabra intermedialidad son fundamentales para entender el mundo moderno. Intermedialidad y capilaridad son dos piezas claves para entender ese tejido de flujo de imágenes, de imágenes y de mitos. Otra pregunta, y perdón, repito. ¿Se ha acabado el cine como crítica social? No. No. El otro día había, por ejemplo, una película sobre la pederastia en Francia hace pocos días, ¿no? Sí, sí. No me pareció muy buena, pero, en fin, me pareció interesante. Por tanto, la crítica social sigue siendo, efectivamente, ¿no? ¿Y qué dirías del falso documental? Bueno, y aquí ha hecho mi elogio, pero, en fin, Entre dos aguas es una radiografía de ese mundo de la Bahía de Cádiz que yo conozco también y, realmente, tus arquetipos, tus tipos son ejemplares, ejemplares en todos los sentidos. antropológicamente ejemplares y como construcción mediática, por tu parte, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo de contaminación también. Gracias. Está bien ser contaminado. Sí, sí. ¿Alguna cosa más? Pues, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, ya hemos tenido la segunda sesión dedicada a la obra y vida de Román Gouvern, que, como vemos, es bastante, bastante, prolífica. Y, nada, citaros para el próximo día, para el próximo martes, donde hablaremos también de imagen, de teoría de la imagen, de la influencia que ha podido tener en sus libros, ¿no?, a través de la visión de Josep María Catalá y también con la participación de Jorge Heralde, que ha sido el editor de sus libros, etc. Muchas gracias y nos vemos. Aplausos. 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 Aplausos.